Novena a la sangre de Cristo, día cuarto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, vamos a entregarte este cuarto día de esta novena, en el cual queremos, Señor Jesús, poder descubrir el poder de tu sangre preciosa, poder descubrir el poder de tu sangre, Señor Jesús, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Vamos a iniciar, queridos hermanos, con esta oración de perdón, pidiéndole a Jesús que por los méritos de su pasión, de su muerte y resurrección, nos ayude a sanar nuestras heridas, nuestros pensamientos, nuestras malas acciones. Por eso en este momento, queridos hermanos, nos apropiamos de la palabra que dice que hay redención en tu sangre, Señor Jesús. Queremos, amado Jesús, que en esta hora tú vengas a redimirnos. Perdóname por alejarme de ti con cada una de mis actitudes. Hoy quiero abandonar esta vida que llevo, Señor Jesús, y quiero acogerme la promesa que dice. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de tu Hijo Jesucristo me limpia en este momento de todo pecado. Por eso reconozco que soy pecador y me arrepiento, Señor Jesús, de cada una de las faltas que he cometido hasta este día. Séllame con tu sangre, Señor Jesús, y retira de tu presencia toda maldad que haya cometido ante ti, haciendo lo que no te agrada. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre liberadora. Amén. Alabanzas a la sangre de Cristo Jesús, autor de nuestra salvación, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que diste tu sangre en precio de nuestro rescate, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre nos reconcilia con Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre purificas a todos, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, por cuya sangre tenemos acceso a Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre fortaleces nuestra debilidad. bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre es prenda del banquete eterno, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios. Bendita sea tu preciosísima sangre. Amén. Queridos hermanos, en este día cuarto, como lo decíamos al comienzo, queremos que a través de este día podamos nosotros poder descubrir ese poder de la sangre de Cristo. Y en este cuarto día, queridos hermanos, vamos a meditar Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Una vez más, lo voy a repetir, si quiere usted ponga pausa a este video, vaya por un lapicero, por una hoja y apunte este versículo bíblico para que lo pueda meditar en el transcurso de este día o de mañana. Hebreos 9, capítulo 13 y 14. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Es verdad que la sangre de toros y chivos y las cenizas del ave serra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en este cuarto día, queridos hermanos, queremos meditar un testimonio de Eloisa. Y ella cuenta, queridos hermanos, que ella una vez pudo descubrir cómo la sangre de Cristo tenía tanto poder. Su esposo no era un buen esposo. Tenía sus dificultades, como muchos matrimonios en este momento. Solo que este era un poquitico más, más problemática de la situación. Y ella todos los días tenía muchos miedos porque su esposo llegaba a casa a maltratarla. Ella quería superarse, y un día, un predicador católico le aconsejó que se sellara e invocara la sangre de Cristo. Que cada vez que su esposo llegara a casa con malos sentimientos, con malas acciones, ella los sellara con la sangre de Cristo. Y sucedió, queridos hermanos, que esa noche su esposo llegó y ella dijo, sangre de Cristo, protégeme. Y la mano de su esposo, queridos hermanos, empezó y se devolvía hacia él. Y él mismo se empezaba a dar golpes y fue sorprendente. Y desde ese día, nunca más Efraín volvió a pegarle. Efraín cambió, queridos hermanos. Y desde ese día, la señora Eloisa, siempre ante algún peligro, ella dice, sangre de Cristo, cúbreme. Y ha podido sentir y experimentar la presencia de Jesús en sus vidas. Hoy, queridos hermanos, ¿qué situación nosotros estamos viviendo? En nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos. ¿Algún problema, algún inconveniente? Aprendamos, queridos hermanos, a sellarnos con la sangre de Cristo. Así como Eloisa, que nosotros también podamos decir, sangre de Cristo, cúbreme. Ahí en los comentarios, escríbalo de una vez para que lo pueda recordar. Sangre de Cristo, cúbreme. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento se sellaban con la sangre de animales. ¿Cuánto más poder tiene la sangre de Cristo, como lo meditamos en esta palabra de este día? Señor Jesús, ven a nuestra vida. Señor Jesús, ven a sellarnos. Señor Jesús, queremos sentir tu presencia sanadora, liberadora. Y con mucha fe queremos decirte, Señor Jesús, cada momento de dificultad que podamos tener. Sangre de Cristo, cúbreme. Sangre de Cristo, cúbreme. Sangre de Cristo, cúbreme. Ahora, queridos hermanos, invoquemos a nuestra Madre María en esta oración y pidamos por nuestras intenciones de este día. Virgen María, tú que viste fluir del cuerpo de Jesús la sangre bendita con que Jesús, tu Hijo, me compró y ofreció para el perdón de mis pecados. Tú, bendita Virgen María, que sentiste un dolor muy grande por la sangre que vereteó toda su cara, por la sangre que brotaba en todo su cuerpo, por los latigazos recibidos. Esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos. Esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza. Por esa sangre quiero entregarte cada una de mis preocupaciones para que unidas al dolor tuyo y de Jesús alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión. Entrega cada una de tus peticiones, querido hermano, querida hermana, a la Santísima Virgen María en este cuarto día de esta novena a la sangre de Cristo. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa queremos sellar en este cuarto día a toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el maligno quiere hacernos daño. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos toda potestad destructora en el aire, en el fuego, en la tierra, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de tu sangre preciosa, Señor Jesús, queremos romper toda interferencia, toda acción del maligno. Queremos pedirte, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros hijos, a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, nuestros ángeles de la guarda y todos sus santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos nuestra casa a todos los que la habitan, nuestros hijos, las personas, Señor Jesús, que tú vas a enviar a nuestro hogar en este día, así como cada uno de los alimentos y los bienes que tú generosamente nos pones para nuestro sustento diario. Con el poder de la sangre de Cristo en este día, cuarto de esta novena, me cubro, cubrimos y sellamos todas las personas, los animales, los objetos, el aire que respiramos. Y en fe, queridos hermanos, vamos a colocar un círculo de tu sangre, Señor Jesús, alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos cada uno de los lugares donde vamos a estar en este día, las personas, empresas o instituciones con las cuales vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro, cubrimos y sellamos nuestro trabajo material, nuestro trabajo espiritual, cada uno de los negocios de nuestros hijos, nuestros negocios propios, nuestros negocios de algún familiar, los vehículos, las carreteras y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, Señor Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos los actos, las mentes, los corazones de todos los habitantes, dirigentes de nuestra patria, de nuestros presidentes. Señor Jesús, entregamos también a los dirigentes de nuestra santa iglesia católica para que tu paz al fin reinen en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sangre, por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oramos, queridos hermanos, también en este cuarto día, la novena, por cada una de las personas que se han sumado, Señor Jesús, a esta iniciativa de repartir estos útiles escolares, Señor Jesús, por cada una de las personas que nos han donado mil pesitos, dos mil, diez dólares, lo que nace de su corazón, Señor Jesús, para agradecerte por medio de estos actos, a estos niños, que les entregaremos estos kits también para que tú los selles desde ya, Señor Jesús. Oración de sellamiento Yo, vas a decir tu nombre y tu apellido, querido hermano, querida hermana, me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío, me ato a su santa voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su misericordia, abro mi corazón en este momento para que tú en este momento, Señor Jesús, me invadas y penetres todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre ti que estás escuchando con mucha fe esta novena, sobre mi familia, sobre nuestros bienes espirituales y materiales. Yo, vas a decir tu nombre una vez más, querido hermano, me sello en este momento, sello mi corazón para que tu sangre preciosa, Señor Jesús, limpie mi corazón, mis pensamientos de todo resentimiento, de todo temor, de toda angustia, de toda soledad, de toda tristeza, de todo dolor, de todo sentimiento negativo que hay dentro de ti. Yo, vas a decir una vez más tu nombre completo, sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús. Yo, sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús. Yo, sello mi mente y mi corazón, mi vida, mi pasado, mi presente en la sangre preciosa de Jesús. También quiero sellar en este momento la vida de mis hijos, los cuales te voy a nombrar, Señor Jesús, con tanta fe, para que sean sellados de todo mal. Para que, ante el sello poderoso de tu sangre preciosa, Señor Jesús, huya toda fuerza del mal de la vida de mis hijos. Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa, sobre cada una de las personas que viven en ella. Derramo tu sangre preciosa, Señor Jesús, sobre mis trabajos, sobre mis emprendimientos, sobre mi negocio, Señor Jesús, para que sean sellados y ninguna potencia del maligno les pueda hacer daño. Vamos a abrir nuestras manos, queridos hermanos, y vamos a hacer esta oración del baño de sangre. Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre esa sangre tuya que, en virtud del Espíritu Santo, derramaste por nuestro amor. Purificanos de nuestros pecados en el baño de esa sangre sagrada. Esperamos alcanzar en ella la gracia que estamos pidiendo a través de esta novena. Y con mucha fe, queridos hermanos, y con tus manos abierticas, vas a decirle a Jesús esa petición en este cuarto día de esta novena. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias. Tu sangre preciosa pagará toda mi sed. Tu sangre preciosa me lavará de todas las manchas. Tu sangre preciosa me robustecerá en mis debilidades. Tu sangre preciosa me asegura la vida eterna. Señor, bendito seas por esa sangre que derramaste por mí. En la Eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial. Gracias, Señor, por tu sangre. Y terminamos esta novena con los gozos, queridos hermanos, pidiéndole a Jesús que limpie nuestra mente y nuestro corazón, que rompa cualquier atadura que impida nuestra bendición. En este día cuarto, Señor Jesús, queremos cubrirnos y sellar todo nuestro ser. Por favor, líbranos del hambre y de cualquier escasez. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre bendita tiene poder. Tu sangre preciosa sana mi ser. Tu sangre preciosa limpia mi alma y me protege en todo mi ser. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Ven, sangre redentora, transforma hoy mi hogar, transforma hoy mi familia, transforma mi relación con mis hijos. Hoy quiero ser liberado de toda influencia del mal. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Rocíame, Jesús, con tu sangre redentora. Te entrego en este momento cada una de mis deudas para alcanzar la victoria. Sobre cualquier atadura que me aflige y me destruye, trayendo sobre mi vida toda clase de amarguras. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Tu sangre redentora, oh, Señor Jesús, destruye toda maldad que hay en mi vida. Te pido, Señor Jesús, que me ayudes en esta necesidad. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impide mi bendición. Hoy te pido, Señor Jesús, que construyas esas áreas afectadas que hay en mi vida pasada. Ven a sanar en mí esas heridas que me han dejado como cascadas una fuerza de amargura, de tristeza y de dolor. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Tu sangre es fuente de poder y liberación. Por ella fuimos limpiados para obtener la bendición. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impide mi bendición. Sangre de Cristo, precio de rescate. Sello que nos marca la garantía que Tú nos entregaste. Con esa sangre preciosa y quiero que en esta angustia que tengo, por favor, Señor Jesús, vengas a ayudarme. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impide mi bendición. Amén. Llenos de confianza en Jesús, queridos hermanos, finalicemos esta novena, en este día cuarto con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, amado Jesús, por Tu sangre. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos llegar hasta el final de esta novena, en este día cuarto. Que Tu sangre bendita nos cubra y regálanos Tu santa bendición, Señor Jesús, en este día, la cual recibimos con mucha fe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De verdad, queridos hermanos, que muchas gracias por haber perseverado hasta el final de esta novena. Gracias a las personas que están enviándonos su aporte para poder comprar estos kits. Estos kits, queridos hermanos, serán entregados a varios niños para que puedan vivir su educación más completa, con cuadernos dignos, con colores dignos, para que puedan ellos también orar por cada una de nuestras intenciones. Esa oración de un niño, créame que también tiene mucho poder. De verdad que muchas gracias por esa donación que están haciendo. Si usted aún no la ha hecho y quiere hacerla, querido hermano, va a ser muy fácil. Si usted vive aquí en Colombia, en Colombia puede enviarnos ese aporte, esa donación de mil pesos, dos mil pesos, lo que nazca de su corazón. Al número de Neki, 320-816-0143. Voy a repetírselo una vez más. Aquí también aparecerá en pantalla para que lo pueda apuntar. 320-816-0143. Si usted no vive en Colombia, hay una opción que se llama Paypal, Paypal, Paypal. Listo, ahí también pueden hacernos sus aportes, lo que nazca de su corazón, querido hermano. Ahí lo recibiremos con mucho amor para el día viernes, que finalizamos esta novena, poder hacer en agradecimiento a la sangre de Cristo esta entrega de estos kits, que esperamos puedan ser más de cinco, más de seis kits, con el apoyo de ustedes. Que Dios les acompañe en este día, queridos hermanos. Les acompañó su hermano en Cristo, Alberto. Y me uno también, queridos hermanos, a cada una de sus oraciones que van dejando en los comentarios. Y por favor, oren por este proyecto, oren por mí y oren por cada una de las personas que nos apoyan en este canal, en este proyecto de Evangelización Digital. Bendiciones.